¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y la has sentido toda mi vida con tu querer La cabeza ya, la pechana Chovito me gusta y caja es señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de ti Luzco abajo de tu querer Santina, señorita Yo antes de todo el día ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!